hola bienvenidos a todos cómo están este es un vídeo muy extenso creo que dura entre 18 minutos pero que no te asusta el tiempo es muy bueno en cuanto a información hago mención de dos de dos marcas de tijeras porque vamos a hablar de tijeras que son kamisuri y mataki son tijeras japonesas prometí hablar de una tercera pero según estuve viendo al final no la mencioné y tampoco la quiero mencionar vamos a hablar sólo de estas dos en cuanto a marcas luego en cuanto a aceros si voy a mencionar cinco tipos de aceros de los cuales se componen las tijeras gama media y alta de las cuales vamos a estar hablando que son los aceros 440 ats 314 acero abg 10 acero damasco que es el mejor porque son capas y capas y capas y capas de acero luego con un ácido salen a la luz cuántas capas son y acero cobalto he descubierto que mis tijeras son de acero cobalto también les hablo de afiladores vino un afilador aquí me afiló mis tijeras quedaron mejor que nuevas y también les hablo de la salud para trabajar con las tijeras es muy necesaria la salud porque se va desgastando y para eso necesitamos tijeras de mangos muy muy hechos a conciencia como son las diferentes tipos de empuñaduras la empuñadura clásica y la empuñadura la empuñadura semi offset que es el agujerito de abajo un poquito más adelantado y la offset que es el agujero muy adelantado para que el dedo gordo descanse y no vengas hasta aquí atrás entonces creo que es muy interesante y por lo cual te te pido si quieres no obligó pero si quédate si quieres aprender si quieres entender de lo que va a este mundo tan extenso de la barbería y sobre todo es una invitación clara que ellos están interesados en comprar tijeras y en un nivel más avanzado para seguir aprendiendo ya les digo es el vídeo extenso no clasificado la información no la no le he conseguido filtrar porque eso me llevará su tiempo haré otro vídeo pero ya con información bien concreta bien filtrada ahora les les aglomeró información un poquito desordenada no tanto pero es para darles un aperitivo simplemente de este tema pero ya más adelante cuando tenga más tiempo si les haré un vídeo ya más organizado más concreto sobre todo aquellos que están interesados en aprender y en comprar tijeras de gama media y gama alta así que nada espero que lo compartas gracias por los 30 mil que somos ya suscríbanse y cuento con que le vas a dar like y que este vídeo va a tener muchos muchos like así que el tuyo sea uno más y como siempre es un gusto y un placer para todo barbería nos vemos en bueno no se vayan porque ahora sigue el vídeo así que después del vídeo sí nos vemos en una próxima ocasión un saludo a todos hola cómo están bienvenidos aquí estamos otra vez compartiendo les voy a pedir disculpas si observan que hay como una discoteca que se apaga y se enciende una luz porque bueno como todo se avería y ahora esta luz parece que está pidiendo ya sustitución bueno hoy estoy más contento que el último vídeo me parece que fue el último vídeo que estuve hablando de las tijeras y hoy vamos a seguir en la misma línea hablando sobre las tijeras pero aparte les tengo una buena noticia y es que ya conseguí afilar las tijeras ahí está ya la luz molestando pero no le hagan caso las tijeras y ya sé de qué material son porque vino el afilador y y entonces me estuvo comentando algunas cositas bueno vamos paso a paso ya saben que la semana pasada fui a otro afilador él me consiguió él me afiló las tijeras pero las tijeras de corte normal pero estas tijeras de esculpir que no se ven los dientes porque están la funda estas tijeras de esculpir se quedaron sin afilar el motivo fue porque tiene una forma concava y entonces el afilador pues no supo no supo afilar esta esta zona de la tijera por lo tanto no se atrevió a tocar la tijera ese mismo afilador es amigo con este otro y me pasó el contacto y yo hice el contacto con él le expliqué la situación y él me dijo yo te afiló esas tijeras y entonces hicimos contacto hace tres días y vino y me las afiló entonces ya sé de qué material son son de cobalto no sabía de qué material eran y finalmente él me dijo yo le pregunté qué material son las tijeras porque tenía esa duda incógnita y él me dijo son de cobalto y por lo tanto son buenas de hecho le sorprendió y me dijo donde las has comprado yo le dije en tal sitio tal ok y por otro lado él me estuvo aconsejando algunos truquitos por ejemplo que la goma esta se había desgastado la goma de atrás en la otra tijera vio todas mis tijeras pero me dijo mira esta tijera la goma de atrás se ha gastado y cuando hace el juego la tijera está mal calibrada pero no porque esté mal ajustado el tornillo del medio que es donde se ajusta para calibrar sino porque la la calibración de atrás se ha movido porque la gomita se ha desgastado y entonces el golpe ya no está donde tenía que ir ahora lo hace más abajo y afecta a la calibración del medio entonces en las tijeras tenemos dos calibraciones la del medio y la parte de atrás que también es muy importante porque si una de las dos está mal afecta a toda la tijera así que importante detalle el que me dio también por otro lado me dijo tú quieres comprar tijeras no porque yo se lo comenté y me dijo y yo le dije sí sí estoy interesado y de hecho esta semana ha estado incluso con dolor de cabeza porque he estado indagando muchísimo sobre tijeras sobre marcas y sobre el material de las tijeras y vamos a hablar un poquito también sobre ello aquí en el móvil tengo para enseñarles un poquito el material de que tienen que ser las tijeras si ustedes quieren comprar tijeras y entonces pero vamos paso a paso entonces él me ajustó la tijera me la filo me la justo fue increíble porque me dijo ahora te las traigo él se marchó a afilar las tijeras y tardó cinco minutos de cronómetro increíble y me las trajo e incluso yo diría que tienen mejor filo que cuando eran nuevas fue increíble el filo que les dejo me impresionó bastante la verdad que sí y lo que pasa que él cobró su parte es nueva no es barato no dirá el precio pero no es barato porque él tuvo que viajar y bueno la maquinaria que tendrá pues tiene un coste así que barato no fue y él me dijo te afilo dos tijeras al mismo precio las dos al mismo precio y te doy un regalo de afilar una gratis o sea si afilo tres 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 tijeras tres 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 tigres de filo tres tijeras una me saldría gratuita y yo le dije bueno por el coste que tiene que era más de la mitad que otro afilador que el otro afilador yo le dije pues ahora mismo me urge esta luego ya más adelante ya veré pero increíble el tema de del afilado como quedó la tijera quedó muy bien así que estoy muy contento y también porque ya sé el material ya sé que es de cobalto esta es mi tijera de esculpir por la cual me he vuelto loco buscando por internet esta semana incluso el viernes me dolía la cabeza mucho de tanto buscar y he ido buscando con continuamente hay un sonido ahí no sé qué es un sonido nuevo y he ido con continuamente como les decía buscando esta información entonces le voy a le voy a decir a los que están interesados en comprar tijeras que es lo que tienen que hacer primero él me advirtió cuidado que por internet hay mucha falsificación así que él me dijo que me esperara un tiempo hasta que él tuviera un surtido bueno ya tiene las tijeras él porque él también vende pero me dijo que me esperara y yo me esperaré entonces lo que tenemos tener en cuenta para comprar una tijera es muy importante sobre todo hablo a personas que ya ya tienen un nivel medio alto porque yo estoy buscando tijeras ya unas tijeras que me duren unos 20 años más o menos no estoy buscando tijeras de una de un año que me saquen de un apuro porque esa ya tengo y eso se hace cuando se sale de la academia pero estoy hablando a personas que yo buscando material que me dure 20 años claro lógicamente afilando afilando porque no te van a durar 20 años sin afilar pero precisamente es importante que el material que te dure 20 años sea duro porque vas a hacer filos entonces si haces si compras una tijera que es muy muy malo el material te va a durar poco filos o sea que los 20 años olvídate lo que quiero decir es que el filo no te dura 20 años pero si es importante que sea buen material cobalto o los diferentes tipos de aceros que veremos para que el filo el afilador pueda sacar filo pero que gaste lo mínimo la tijera esa es la palabra que gaste que la tijera gaste lo mínimo y tenga un filo que aguante un filo que dure entonces vamos a los puntos que tienen que tener en cuenta para comprar una tijera lo primero el material material que tiene que ser bueno tiene que ser bueno pero voy a hablar luego de materiales lo segundo que me he dado cuenta es el tipo de empuñadura el tipo de mango ya les expliqué en el vídeo anterior que este tipo de mango es normal que están los dos agujeros a la misma altura este tipo de mango para esta tijera a mí me gusta pero para una tijera de corte que voy a estar trabajando bastante con ella yo quiero una posición más descansada en mi brazo porque porque este tipo de empuñadura hace que mi dedo vaya este dedo no hay problema el dedo anillar no hay problema pero el dedo gordo si lo echamos para atrás si yo tuviera el agujero aquí por ejemplo de la tijera que se llama semi offset semi offset entonces estaría mi brazo en general más cansado digo más descansado perdón porque afecta a todo entonces ya podría venir a esta posición y si lo tuviera más adelante que se llama offset aún más descansado entonces yo puedo trabajar muy muy descansado muy tranquilo y todo eso es beneficioso para mi brazo y en general para el cuerpo pero este tipo de empuñadura no es la mejor porque el agujero está muy atrás o sea están a la misma altura entonces tengan en cuenta cuando te compren la tijera que sea el medio o más para adelante ese tipo de empuñadura semi offset o offset se llaman así porque son en inglés semi es a la mitad y offset es al principio del todo ese detalle es muy importante luego como les decía el tipo de material el tipo de ángulo también de corte porque depende el ángulo la tijera pues corta el filo aguanta más o aguanta menos es más agudo el filo o no tanto entonces son detalles muy importantes y seguro que se me queda alguno más porque desde el viernes ya no ha seguido investigando porque tenía mucho trabajo y porque ese chico me dijo no compres por internet entonces ya me espero que venga él entonces vamos a mencionar añadiendo a esto que decía cosas que tenemos que tener en cuenta para comprar bien una tijera los cinco tipos de aceros que existen en las tijeras que son de calidad media alta el primero es acero 440 se sea 440 se este tipo de acero es un acero de una compañía que se llama itachi que es japonesa y esta compañía hace las mezclas para conseguir ese tipo de acero entienden los aceros de orígenes de origen no vienen con este tipo de numeración porque son mezclas y vienen mezclados con otros materiales por los sitios de donde los extraen pero el acero 440 ya tiene una calidad muy alta el segundo acero que hay es el acero ats 314 este tipo de acero es incluso mejor que el 440 porque es como una última versión igualmente es un acero japonés de alta calidad entonces las tijeras que ustedes vean que tienen este tipo de acero ya son de bastante garantía luego está el tercer acero que es el bg-10 este igual es un acero como el 440 y el ats 340 es mejorado es lo ha mejorado le han puesto más propiedades propiedades de dureza y en general el aguanta más el filo y este tipo de cosas o sea es como los móviles una versión mejorada luego el mejor acero es el damasco este tipo de acero son capas de acero que este acero lo hacían usar cuando hacían las las espadas las espadas samurai que utilizan una placa luego martillando y a horno le ponían otra capa y otra y así haya acero de damasco de siete capas y diez capas luego lo que lo que hacen es la tijera la sumergen en un ácido y ese ácido marca las líneas de las capas de acero que tiene ese es el mejor acero porque es muy duro porque es capa sobre capa sobre capa sobre capa y eso le da mucha dureza al acero y también aguanta muy mucho el filo y luego tenemos el acero de cobalto que es mi tijeras de cobalto me dijo él y este acero también es muy bueno entonces yo no voy a entrar a describir los diferentes tipos de acero lo acero japonés todos son japoneses menos menos el damasco y el cobalto pero los primeros que dije sí no voy a entrar en detalles porque sería muy largo el vídeo sería demasiada información pero si sus tijeras en las tijeras de tu interés tienen esos tipos de acero ya pueden ser tijeras muy buenas aunque las mejores tijeras son de de acero damasco esas son las mejores tijeras garantía de garantía son las mejores les voy a mencionar para complementar ya todo las diferentes bueno 22 marcas de tijeras bueno tres que son muy buenas en mi caso me he puesto bastante a ver tijera japonesa porque por la tradición y por los años que llevan ellos tienen mucha experiencia así que son de mucha garantía son las tijeras son las marcas camisuri en la primera y la otra es la marca como era mataki mataki es esta marca que las dos que investigado bastante tienen todas ese tipo de acero se van variando acero cobalto acero damasco acero abg 10 el 440 es muy común en batería en baterías en tijeras medias y el otro acero cinco tipos de acero acuérdense si quieren información ahí en internet lo buscan de esos tipos de aceros y luego les voy a contar una experiencia muy cortita yo tuve aquí hace como un mes a un personaje que trabaja justamente en una compañía muy famosa tijeras no japonesa es alemana y él precisamente me estuvo hablando de los aceros que hay incluso me prometió o tiene la intención de la manera lo posible traerme una tijera de la última generación que está creando esta marca y me la va a traer sin logo porque si le ponen logo ya tiene su peso en el mercado de ya hay que pagarlo pero es como los que hacen libros que hay libros que los tiran a la basura no salen a la venta pues esto será más o menos así entonces estoy esperando con ansia esa tijera de esta marca que me guardo el nombre y pero estoy mirando por otro lado tijeras japonesas porque como ya les decía yo quiero una tijera que sea para 20 años no quiero ya me cansé de tijeras que son baratas y que sirven 5 años yo quiero una tijera ya seria de gama alta y sobre todo con el mango offset o semi offset para lo que les decía para reposar mi brazo y cuidar mis articulaciones cuidar la parte de la muñeca porque sufre mucho con una mala tijera igual que con una mala máquina o una máquina muy pesada entonces tenemos que empezar a cuidarnos y a consumir contenido de toda barmería no a consumir a consumir material de alta calidad porque al final es salud al final esto es dinero sí pero es salud porque las tijeras de gama alta superan los 600 euros los 600 dólares pero es es invertir en salud igual igual que tener las tijeras afiladas es invertir en salud porque tú no estás cortando con la mano estás cortando con el filo que hay mucha diferencia así que bueno yo creo que es suficiente por hoy si tienen preguntas me las dejan ahí en el comentario por favor acuérdense de darle a la campanita para que le llegue la notificación cuando todo barbería sube vídeos nuevos y lo que siempre les pido que que me ayuden que colaboren con el canal para que siga creciendo ya hemos llegado a los 30 mil acostado pero hemos llegado yo pensé que vamos a llegar antes pero al final como que se frenó un poco pero ya estamos ahí en los 30 mil y gracias por compartirlo por suscribirse y cuento con el like que le van a dar a este vídeo así que muchas gracias y un saludo nos vemos en una próxima ocasión y ya saben yo seguiría hablando pero se hace muy extenso y bueno espero que les ayude de verdad gracias y hasta luego y ya sabéis